Continuamos con Los del Barrio. Pero es que a mí ustedes se me parecen, ¿ustedes no son familiares? Pero claro. ¿Es su hijo? Es mi papacito. Claro, porque es que desde que los vi yo dije, pero todos ustedes se parecen. Pero claro, somos todos del mismo corte, del barrio. Así me gusta, Manuel. Usted me cae bien, usted es de todo mi gusto. Si lo ven a todos, todos somos parecidos, pero todos somos parecidos del barrio. Y todos trabajan en pro de hacer siempre algo. En pro del barrio, por supuesto, exactamente. Para tener que rescatar las cuanidades de este sector. Y por ejemplo, ¿cómo le ha ido con las mermeladas? Ano, ha sido un producto que ha tenido muy buena recepción. ¿Por qué? Porque son, si uno las ve, es lo que nos enseñaron a las abuelas, lo que hacían en la casa, que eran productos 100% naturales. Son frutas que no tienen ni conservantes, ni preservativos, ni... O sea, nada, todo es natural. Solamente uno lo pone a hervir y ya, y lo saca y lo envasa uno al vacío. Y tiene una mermelada, una conserva. Y el chum también, hay mieles que traemos de Santander. Bueno, en fin, una cantidad de cosas uno consigue acá de todo. Entonces, realmente, me parece, o estaría, no sé si estoy diciendo algo loco, pero el corazón comercial de Quinta Gamacho puede ser la gastronomía en todos sus aspectos. Claro. Aparte que es una zona financiera, pues también encuentra esta gastronomía muy amplia en todos los sectores que quiera. Internacional, nacional, criolla, lo que queramos llamar, encuentra uno de todos. Y me parece que es rico, porque como decía María Conchita, esto puede almorzar aquí con 6 mil pesos, o si quiere una empanadita buena, mejor dicho. Un café, un buen té, obleas, arroz con leche, charcuterías, biferías, restaurantes franceses, orientales. Y después se quejan que porque la ropa no les cierra ya aquí, Manuel. Yo por eso hago muffins dietéticos, para nivelar el asunto. Hay flores para todo. Hacen los arreglos para las funerarias. No, no me pongan las flores para la funeraria, miren tan lindo el detalle que nos trajo Peter. No, esas flores para disfrutarlas en vida. Aquí para arreglar, sí, eso es importante. Eso de que a los muertos les llevan unos arreglos carísimos, no, entreguenlos cuando está uno vivo. Se dice que de más allá se alcanza a ver, pero lo importante es disfrutarlas en vida. No, has dicho algo importante, el barrio también es un barrio universitario. Entonces tenemos mucha gente joven que a diario transita por estas calles. Y entonces, señora. Somos mucha gente joven, eso me encanta. Somos mucha gente joven, eso me encanta. Y nos vamos ahora a una calle que le llaman ellos la calle del arte, es donde están las galerías. Porque aquí se pelean el primer puesto, entre el arte, la cultura y la gastronomía. Pues así cerramos esta expedición urbana aquí, en los del barrio. Y en el barrio Quintacamacho hay absolutamente de todo. Ay, vean esta vitrina tan linda, esos muebles. Ay, ¿será que ahí venden muebles? Oiga, definitivamente en Quintacamacho no solamente hay árboles bonitos, restaurantes, sino muebles. Buenas, me dijeron que aquí en Quintacamacho hay un almacén donde venden muebles. Es este, me imagino. ¿Cómo está, don Prospero? ¿Qué más? Un gusto verlo acá. ¿Usted cómo se llama? Daniel, Daniel Martínez. Daniel Martínez. ¿Y su vez que hace acá? Yo soy socio de la tienda y soy el que se encarga de traer todas estas bellezas. ¿Y esto qué es? ¿Cómo se llama? Esto es una marca italiana que se llama Black Tie. Esto es un puff en cuero. Ay, un sofacito. Un pequeño sofá, digamos, ya tenemos este de hombros, pero... ¿Este sofá? Sí. Ay, tan bonito. Este también es italiano, son telas alemanas. ¿Y este? Este sillón, ¿qué le parece? Siéntese y lo prueba. No, es que me va a comunicarme. Pero antes dígame, ¿cuánto vale este de allá? Este cuesta 29 millones 900 mil pesos. Oiga, ¿y por qué vale todo esto así? Pues siempre es un poco costoso, ¿no? Pues esta es la línea que tenemos que es de lujo. Estas son, como le digo, telas alemanas de la más alta calidad, terciopelos de seda, terciopelos de algodón. ¿Y esta lamparita? Esa lámpara también es italiana. ¿Cuánto vale? Esa lámpara cuesta 5 millones 900 mil pesos. ¿Y esta es la parte? ¿Y no tiene como una línea? Sí, sí, arriba tenemos la línea sueca, como algo, digamos, más asequible. ¿Y allá quiere esta que me pueda atender? Ahí está Ricardo seguramente. Sí, Ricardo es mi socio, él estaría allá arriba. Hola, Daniel, muy querido. Don Prostero. Le agradezco mucho. Bueno, su merced, ¿y usted cómo es que se llama? Ricardo Arevalo. Oiga, don Ricardito. ¿Y aquí los muebles son de qué o qué? Este es nuestro piso de muebles nórdicos, son hechos en Suecia. Tenemos cinco marcas suecas que son representantes de la calidad sueca. ¿Y lo puedo tocar? Sí, claro. ¿Cuánto vale esa silla? Esa silla cuesta 5 millones 900 mil pesos. Es una silla hecha en roble macizo, contrachapado de roble. Las telas son naturales, son antialérgicas, antibacteriales. Y es totalmente biodegradable, no tiene nada nocivo para la salud ni para el medio ambiente. ¿Y ustedes por qué llegan aquí, a esta casa, aquí en Quintacamacho? Bueno, Quintacamacho es un barrio tradicional de Bogotá, es realmente el centro de Bogotá. Es donde, de este barrio, Chapinero, Quintacamacho, fue que empezaron a nacer todos los barrios de esta ciudad. Y es un barrio de conservación arquitectónica, o sea, si tú ves la casa por fuera, es estilo Tudor y esto nunca va a cambiar. Esta es nuestra vitrina aquí en Belgravia Luxury Home. En este momento está mostrando la tendencia de los colores y el mobiliario que está de temporada. Estos muebles son también suecos. Y la lámpara es de la arquitecta Zaha Hadid, que falleció hace poco. Es una obra de arte. Yo veo que hay cosas de diseño, yo eso no sé mucho. Y veo que ustedes todos son un equipo de trabajo, los felicito yo. De verdad, y linda la vitrina. ¿Para usted qué es Quintacamacho? Quintacamacho es el barrio, increíblemente siendo un barrio tan antiguo, es el barrio del futuro. Y son huevos que nunca pasan de moda. Siempre son los mismos juguetes de toda la vida. O sea, que podamos decir que Quintacamacho tiene una mezcla artística. Total. Quintacamacho se puede consolidar como un barrio bohemio. ¿Por qué? Porque encuentras de todo. Desde residencias, casas que viven todavía, familias tradicionales de Bogotá. Hay muchos turistas de casas que las han dedicado para hostales, hospedajes de extranjeros, lo mismo nacionales. Hay artistas por todos lados. Hay galerías, hay venta de arte de una cosa y de la otra. Marcela me estaba diciendo que, por ejemplo, ese collar que tiene, son de artistas de aquí. Artistas de acá, de Quintacamacho. Y mira esto, por ejemplo, esto es una belleza. Esto es de pescado del Amazonas. Entonces, aquí hay mucha creatividad en este barrio. Gente joven. Chapinero es una localidad de artistas. Y ya sabemos dominar el yoyo. Juanita, ¿cómo le va con el yoyo? Y Marta ya salió para el mundial del yoyo. O sea, tenemos estilo. Peter, usted logró enrollar el yoyo. Ay, mira, con chiquita. ¿Cómo es que se llama esto? El tronco. Es que me conseguía los campeones. Hay que enseñarle a Peter a enrollar el tronco. Claro. Pues nosotros, con buena música, con bailarines, con trompo, con comida, porque, Dios mío, si hemos comido hoy aquí en Quintacamacho, les decimos hasta mañana. Vamos a estar recorriendo su barrio, su localidad. Invítenos, los del barrio, arroba citytv.com.com. Nos vamos con la buena música de Juanita. Muchos éxitos con el lanzamiento de ese sencillo. Y, ¿cómo se llama la canción de cierre? Se llama, ¿cuándo te vuelvo a ver? ¿Cuándo te vuelvo a ver? Eso te digo yo, Juanita. ¿Cuándo te vuelvo a ver? Así les decimos. Yo te vuelvo a ver con mucho cariño para este. Así les decimos. Hasta mañana. Cuando te vuelvo a ver, no pasaré un segundo sin estar a tu lado. Quiero encontrarme con esos ojos castaños. Quiero que sepas que te necesito en mi vida. A ti y a tu sonrisa. Y a esa vibra con la que llenas mis días. No te imaginas las ganas que tengo de verte, de darte un abrazo. Me gustaría despertar a tu lado para contarte cuentos y mil historias vividas. Para sanar heridas. Es el comienzo de algo eterno, mi vida. No te mentiré, ya te quiero ver. Me muero por besar tu boca. Dicen que la vida se va corriendo, pero contigo se para el tiempo, mi vida. Cuando te vuelvo a ver, voy a cantarte al amanecer estar contigo. Es mi destino, cariño. Cuando te vea checar, voy a tratar de no llorar de la alegría. Tú mi sinfonía, eres mi poesía. Tus ojos son mi guía. Cuando me estás mirando, me voy enamorando. Y si te tengo enfrente, te guardaré en mi mente. Qué dicha conocerte. Qué placer es tenerte, amor. Amor, amor. Cuando te vuelva a ver. Gracias. ¡Vamos, Juanita! Gracias. ¡Vamos! ¡La calle! Los del barrio. ¡La calle!